Cordial saludo a nuestros seguidores de Centro Noticias, Integración Informativa Regional. A esta hora, la Policía Nacional de los Colombianos, el Departamento de Policía Huila, rinde un homenaje a los médicos de la S Hospital del Rosario y de todos los hospitales del Departamento del Huila en esta lucha frontal que hacen para detener el COVID-19. Somos Centro Noticias con este informe especial. Teniente Coronel Ervin Montañez, la Policía Nacional hace una actividad y un reconocimiento al personal médico de la S Hospital del Rosario y de todo el Departamento del Huila. ¿Por qué ese reconocimiento? Bueno, sí, hoy la Policía Nacional está reunida en todos los 1.103 municipios del país solo para darle las gracias, reconocerles esa labor tan hermosa, tan bella que están realizando para salvaguardar las vidas de todos los colombianos y más aún sabiendo esa crisis que estamos viviendo. ¿Qué decirle a la población, a la comunidad? Bueno, a la población huilense, manifestarles que acaten la norma establecida en el Decreto 457, es por el bien de todos y para salvaguardar nuestras vidas. ¿La Policía Nacional comprometida con la seguridad del personal médico? Claro que sí, no solo con el personal médico, sino con todos los ciudadanos del Departamento del Huila. ¿Algún mensaje en especial? No, quedémonos en casa. Bueno, ese mensaje que entregamos a esta hora. Doctor Nelson Fierro, gerente de la S Hospital del Rosario, ¿cómo recibe el personal médico y el personal asistencial este homenaje, este reconocimiento que les hace la Policía Nacional? Bueno, muchas gracias al comandante del Departamento del Huila, a toda la estación del municipio de Campo Alegre. Ese reconocimiento que le hace a los verdaderos héroes que estamos viviendo en esta pandemia que estamos afrontando y que hemos llegado, lógicamente, a esa fase de mitigación. Yo simplemente, como gerente de esta institución, quiero mandar un mensaje de tranquilidad a toda la población de nuestro municipio de Campo Alegre. Sabemos que estamos entrando a la fase de mitigación, hoy el virus está en circulación y lo único que le puedo decir a la población es completa tranquilidad, que lo más importante es ese aislamiento de la población, estar en su casa y seguir todas las recomendaciones y los limianientos que ha dado el Ministerio de Salud. Y así mismo decirle a mi personal médico del Hospital de Campo Alegre que son los verdaderos héroes que están afrontando esta pandemia porque son los que se enfrentan. Y la S-Hospital del Rosario quiere decirle a toda la población que absoluta tranquilidad estamos preparados para afrontar esta pandemia con un gran plan de acción en coordinación con el departamento del Huila. Asimismo, hoy tuvimos reunión con la señora alcaldesa que es la presidenta de la Junta de la S-Hospital del Rosario y la doctora Elizabeth Manda como presidente de la S-Hospital del Rosario un parte de tranquilidad a todos los profesionales donde vamos a dar todo el apoyo para las medidas de protección y así mismo a toda la población. Estamos trabajando y lo más importante es el mensaje de tranquilidad que tenemos que tener en estos momentos tan difíciles. Entonces, parte de tranquilidad Juan Guillermo a toda la población Campo Alegruna. Médico, ¿qué decirle a la comunidad? Decirle que sigamos las recomendaciones. El mejor es la prevención que debemos tener, el aislamiento, dar cumplimiento a las normas de los decretos que han salido. Sabemos la policía de este trabajo tan importante que hace y no hay ningún otro más tratamiento efectivo que es estar en nuestra casa con todas las recomendaciones de aislamiento, de lavado de manos, de protección y pues que el Hospital del Rosario cumple con todos los estándares de seguridad para la atención de nuestros pacientes. Estamos preparados y estamos preparando a nuestros médicos que son los verdaderos héroes para afrontar esta pandemia. Pues ese es el mensaje, quédate en casa. Aquí está la Policía Nacional haciéndole un homenaje a los médicos y al personal asistencial, a todos los que laboran en los hospitales del departamento del Huila. Somos Centro Noticias, Integración Informativa Regional. Estás conectado con Centro Noticias, Integración Informativa Regional.